Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? Buen mediodía para todos. Finalmente llegó el día después de tanta espera. Hoy juega Racing 21-30 ante Belgrano. En un ratito estamos saliendo ya para el cilindro. Voy a arrancar por el tema equipo. Hay dos dudas, todavía el once no está confirmado. Arias va a ser el arquero. Rubio, la primera duda. Piyudo, Sigali, como primer marcador central. Colombo, que va a reemplazar a Piovi, que llegó a las cinco amarillas. Y Gabriel Rojas, en la mitad de la cancha. Moreno y Nardoni son una fija. Baltasar Rodríguez y Juanfer también. Ojeda juega. Y la duda, la otra duda, es si juega Auche o si juega Maxi Romero. Eso en cuanto al equipo. Después hay un sinfín de combinaciones de resultados que pueden hacer o no que cambie el rival de Racing pensando en los cuartos de final. Si me pongo a repasarlo ahora no terminamos más el video. Además, también depende incluso de lo que pase antes del partido de Racing con el resultado de Central Córdoba. Porque si Central Córdoba gana, bueno, momentáneamente lo pasaría Racing. Así que para eso me parece que vamos a tener largo y tendido mañana. Lo que sí les puedo adelantar, y esto es de ahora, en caso de que Racing no enfrente a River, los cuartos de final los va a jugar en Salta. Si el rival es River, lo va a jugar el partido en Córdoba. Esto ya está confirmado. Es decir, si Racing no enfrenta a River, lo va a jugar en el Padre Marte Arena de Salta. En caso de que el rival sea River por una cuestión de capacidad, bueno, iremos a Córdoba. Les mando un abrazo, los veo a la noche y bueno, que gane Racing hoy. Chau, chau.